El viernes 20 de septiembre se va a realizar el tradicional remate de cabaña Tío Negro y otras cabañas en la ciudad de Río Cuarto. Remate que da habitualmente y desde su génesis, talano hermanos. Vamos a conversar ya mismo con Diego Meneguelo, este viejo amigo que cada año visitamos, porque nosotros vemos y apreciamos la mercadería que hace con tanto sacrificio en conjunto con su familia. Es un placer visitarte otra vez, Diego. Bueno, Gaby, realmente un gusto y un placer encontrarlo otro año más, como lo venimos haciendo todos los años. Así que desde ya te doy la bienvenida y un gusto tu visita. Bueno, la verdad que para mí siempre diría que soy un hincha fanático de los animales de Tío Negro, porque he podido ver y muchas veces campeonar en condiciones difíciles y compitiendo contra el mejor Hereford del país. Sí, realmente se viene laburando desde hace mucho tiempo. Se ha empezado desde el 2006 con el Pedrigue. Le estamos dando mucho trabajo a esas líneas que venimos siguiendo. Así que este año van a ir varios toros importantes al remate de Pedrigue y que estuvimos viendo y realmente los veo muy lindos. Empecemos entonces a describir algunas líneas genéticas y la cantidad de animales de Pedrigue que se van a ofrecer para este remate, que será, como decía, el viernes 20 de septiembre. Sí, en realidad la línea genética estos últimos años estamos haciendo mucha hincapié en toros producidos por la misma cabaña, en el cual ya tenemos un seguimiento de su madre y sus padres, y a su vez siempre se está incorporando algo de cabañas de amigas para realmente ir abriendo un poco la genética. El toro que va a ser cabezas de remate es un hijo de safari, de Don Benjamín. Realmente es un toro que se mueve muy bien, con una estructura muy buena, un toro muy profundo. Y bueno, y demás toros, tenemos del X671, que es un toro que los ha producido bien, que los viene produciendo muy bien, que a su vez es el padre del tan famoso Aigorrín, que fue el gran campeón de Río Cuarto. Los dio una satisfacción lograr un toro así, más allá del logro de premio que ha tenido, el logro fue producir un animal a gusto nuestro, que somos los criadores, y a su vez estamos teniendo ya hijos de él que realmente están imprimiendo lo que es el toro. No falla en tema de que uno en Jereford, por ahí, le gusta un poco el tema de pigmentación, el tema de color, más allá de lo que es el tema carnicero, la profundidad, un toro largo. Realmente lo estamos usando masivamente porque lo está produciendo eso. Dos palabras con respecto al Bráfor de Cabanilla Tío Negro. Bueno, en Bráfor lo estamos iniciando hace dos o tres años, un poquito más. Es muy poquito el rodeo que tenemos. Queremos unificar un poco, pero los primeros toritos que están saliendo a la venta se están viendo algo de lo que realmente nos gusta a nosotros. Acá hay una combinación, diría, fortuita entre las líneas, tal vez ancestrales, ¿no? De abuelos, entre Ibirapita y Chirovichá. Sí, sí, realmente tenemos un toro que fue de la cabaña, que se vendió el 50% a la negrita, que es el cristiano, un toro que lo estamos usando en todo el Bráfor porque lo está produciendo muy bien, un toro que los produce moderado, un toro que los produce mucha carne. Así que es un toro que estamos siguiendo y lo estamos usando masivamente, que es propio de la cabaña con combinación Ibirapita de su padre y una vaca que se ha comprado en San Luis. Ahora, los toros que vas a poner en venta son hijos de cristiano, entonces. Sí, 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 todos los toros que salen a la venta son hijos de cristiano, excepto del cabezas de remate, que es un Chirovichá. Bueno, vamos a salir con 40 toros Jerefor y unos 10 toros Bráfor. Así que realmente están muy lindos y están bien para llegar al remate. Puros de pedrigue, puros registrados en el caso del Jerefor, por supuesto todos ellos inspeccionados por la Asociación Argentina de Criadores de Jerefor. Exactamente, va a haber puros de pedrigue, puros registrados, y así que estamos muy contentos por la producción. ¿No va a vender vientres este año? Este año sí, 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 realmente la firma de martillero los pide y los exige. Uno siempre trata de dejarse el vientre para ir renovando sangre y a su vez para ir mejorando lo que uno produce, pero vamos a inscribir unas 12 vaquillonas, algunas van a ir con cría y otras van a ir preñadas y otras van a ir con servicio. Hoy en día la ganadería argentina ha avanzado mucho en estos 6, 7 años, ha avanzado un montón. Se está buscando un animal intermedio morelado y sobre todo con mucha carne, que en todas las razas se está unificando esos criterios de qué es lo que hay que producir en la Argentina, que eso es bueno porque realmente se está logrando exportaciones que lo logra con ese tipo de hacienda. Ahora, Diego, esta es un poco la línea fundacional de tu padre, que fue el que iniciara con la cabaña, ¿no? Sí, sí, mi padre en el año 90 empezó con un rodeo muy chico de Jereford, vacas puras registradas y un toro de pedrigue, y de ahí realmente seguimos esas trayectorias. Diego, y en este caso, desde el primer remate hasta este, todos dados por la Casa Tarano Hermanos. Sí, como todos los años, realmente han sido unos anfitriones en todos los años producir este remate, que realmente le ponemos mucho trabajo, tanto como nosotros de la cabaña, como ellos, como Fibra Martillera, como para que se den unos buenos remates, como se venían dando todos los años. Entonces, el viernes 20 de septiembre, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Hay un almuerzo, inmediatamente las ventas, o cómo va a ser? Bueno, desde ya están todos invitados para el 20 de septiembre, en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Al mediodía, como todos los años, les ofrecemos un buen almuerzo, con carne muy especial de ahí, del restaurante de la rural, y los esperamos, y que los visiten, y que se lleguen para ver los reproductores, que están muy lindos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!